Lanzo mis ataques a la velocidad de la luz. ¡Ah! Tu mejor ataque, el meteoro de Pegaso, solo consigue 100 golpes por segundo. Mi bola de fuego lanza 100 millones de golpes. Esa es la diferencia entre la velocidad del sonido de un caballero de bronce y la velocidad de la luz de un caballero de oro. ¡Ah! ¡Ah! No, no puedo hacer nada, es demasiado rápido. ¡Ah! Cuando estés en el campo de tiro de mi bola de fuego, te será imposible escapar a sus rayos. ¡Ah! ¡Ah! Escucha, ningún caballero de bronce puede entender el secreto de mi ataque fulgurante. Has podido ver este impulso una fracción de segundo porque mi energía cósmica estaba un poco baja. Pero te desafío a ver cómo lanzo mi rayo plasmático cuando utilizo al máximo esa energía. ¡Ah!